¿Por qué se llama Lumini? Categoría, stream y revelación El Glocklockin, Oli Sofi, el Cañita Oye, mano, se enfrenta o me estás tapando Pekka, o sea, ¿por qué no te mueve ahí tu cámara, mano, ah? El Cañita U, como que tiene cara más de de conero, P. ¡Hala, mi! Pero no dije nada, he dicho algo normal O sea, ya llevamos 17 segundos y ya se ha espantado, ¿no? O sea, 17 segundos y ya se ha alertado, pero si esto es lo más normal del mundo, llamar a los coneros por su nombre, coneros. Qué cara más de de conero, pues, eh. ¡Hala, mi! Votamos por el Cañita, ¿eh? A ver, el Cañita. Sí, no. El cara de conorazo, ¿eh? Ah, estoy tapándole la cara lo siento. Sí, Pe, mucha frente, mano Estoy tapándole la cara. ¡Eh! ¿Qué hace aquí esto? Ok, ahora sí, ahora sí Su madre, ¿eh? Su chat, que es menos importante, a ver. ¡No! Os ha quitado importancia chat. Bueno, el globo no me suena ahora que lo veo. Estos dos no me suenan de nada, la verdad ¡Hala, mía! ¿12 minutos? El globo me suena de que hayan dicho algo del globo o algo. Mándale un vídeo para que lo... ¡12 minutos! Por loquear un poco ¡Ah! El globo arrasa, ¿eh? Categoría estriba de Mujer del Año ¡Fu! ¡Uh! Ya era más, ¿no? ¿En qué cerro vive Sandra? ¿Ah? Miraflores, ¿no? ¡Hala, mía! ¡Eh! ¡Tongo a mi Sandra, ¿ah? ¡Pero tongazo, pe! ¿Qué quieren? ¿Que le saque la mierda a todos los conejos que votaron por... ¿Quién? ¿Oli Sofi y Raccoon? ¿Mm? ¡Amegazando a... Yo le voy a Sandra. Manipulación de audiencia peruana. La verdad. Categoría vitu... Muy baneable, muy baneable esto, ¿eh? ¡Muy baneable! ¡Muy baneable! ¡Muy baneable! Categoría videojuego peruano del año ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde están los juegos del hambre? ¡Ja, ja, ja! ¡Funadazo, pe! Tiene buena pinta el tunche este, ¿ah? En verdad sí, ¿eh? ¡Funao, eh! ¿Ves? ¡Sabía yo! ¡Ah, sí! Votó por el tunche sin saber que era... que era el más popular. Interesante. ¡Serie del año! Su chat quería enfriarte. Su chat, ¿qué sabe? Pero su chat se lo estaba tomando bien. ¡Claro, mirrasca las manos! ¡Uy, uy, uy! ¡Grande, grande! ¡Te refreyó! ¡Te refreyó! ¡Uy, aburrilán! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, eh! ¡Uy, aburrilán! ¡Uy, aburrilán, pe, weón! ¿Qué es esto? ¿Están tongando al propio... ¿Zane, mano? ¡Fua! ¡A su madre! ¡Minec... ¡Minecraftero del año! Pero si estos no tienen ni derechos y encima son peruanos. No, eso no se vota. ¡Hala! ¡Miji! ¡Hala! Siento que si sigo viendo este video... Le van a afunar. Muchos van a salir muy ofendidos. ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Obviamente lo hice de broma, me imagino. ¡No me imagino, dice! ¡Cachayetis! Categoría mejor youtuber. Yo lo que no entiendo es por qué no estoy nominado aquí. A ver, yo sé que les hace mucha gracia en entrevistas. El Capitán Gato no le sigo mucho. Yo le voy a agotar al Cristo Rata. Y creo que Cristo Rata va a ganar por goleada. ¡Ay, no! Bueno, casi. ¡Ay, no! Bueno, casi, casi por ahí. ¡Ay, no! Casi por ahí, eh. Pero ¿cómo que está ganando en entrevistas? ¿Cómo lo va a ganar Cristo Rata, bro? ¿Qué dices? Casi por ahí. Tiene buen humor el NN. Sí, pero creo... No sé. A mí lo personal, eh. Me divierte más Cristo Rata, aunque a veces me da cringe. Bastante cringe, pero bueno. Sí. Mejor roleplayer. A ver. ¿Cuatro conedazos? O sea, no. Estos son pitucos, eh. Ningún conedazo. No puedo votar. No voto, eh. Solo voto, gente del bajo mundo. Nico Dielas. Disfraz el racismo de broma está buena. No es ningún racismo, bro. O sea, vamos a ver. Hermano, estás hablando con alguien que todos sus amigos son de fuera. Lo que pasa es que yo le jodo mucho a los peruanos porque sé que les gusta este humor, ¿sabes? Si no... O sea, tú ten en cuenta que si yo hago este tipo de bromas es porque sé que puedo hacerlas, ¿entiendes? Porque es como si yo se lo hiciera a un colega mío. Igual que a mí me puede llamar, ah, no, pituco, europeo, esto, lo otro. ¿Entiendes? Entre peruanos nos entendemos. La cuestión es que yo puedo dejar de ser peruano cuando quiera y ustedes, ¿no? Y están condenados toda la vida a ser coneros. La cuestión, yo igual que con mis amigos puedo tener ciertas licencias con mi gente de Perú también. ¿Y Dafo? ¿A quién le gusta? A ver, te va a fundar con chitumare. Ah, ¿qué quieres? ¿Que te mande la moto, pea, ah? ¿Qué quieres? ¿Acabar como castillo en la trena, ah? ¿Quieres pasar 10 años a la sombra, pea? ¿Es conero? Por votarlo. El Dafo. Los cuatro son pitu. Dafo es conero. No. Bueno, listo. ¿Qué jodido? ¡Ja! O sea, me dicen Dafo es conero. Ah, tiene yo voto. ¡Vamos, Dafo! Saliendo de tu ser, OP. Categoría mejor pro player del año. Ah, la puta, pea. El chuto tiene cara de conero también, ah. Ay, no. Al chuto no le quiere nadie, mano. Claro, como es conero, no le quiere votar nadie, mano. Mejor ya chatin. Aquí debería estar yo, eh, nominado. Ah, está aquí mi causa, Sandra. Pues le vamos a la Sandra. El cañit. El cañita. Uh. Fríaso a mi causa. Fríaso a mi causa. Todo el rato te he dicho fríaso, man. A mi causa a la Sandra, mano. La caída de Zerk. Demasiado frío, man. Demasiado frío. Demasiado frío, bro. O sea, si sigo viendo este video, muchos se van a sentir ofendidos. Se cae de risa, eh. Lo van a afunar al pobre, men. Lo van a afunar. Alzo, ¿me suben los seguidores? Una cosa increíble. Deja nomás. ¿Quieren seguir? Son bien masoquistas, ¿no? No. No. Ya, pueden cachar que son bien masoquistas. Sao. Sí, la verdad que no. La gente decía, sigue. Bota la ticla, weón. Uy, se me tapó, weón. Es un gilá. Es un gilá. Es un gilá. Se cayó, es un gilá. Se cayó, es un gilá. Pasito, 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 pasito. Andi, derecha, derecha. El segundo nominado es que león pierde 7000 soles. 1.25. Oye, Siri. ¿Cuál es su canal para saludarle? Convierte 7000 dólares. No, 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 no. Literal, acá estás un hombre bien grande. Hola. ¿Cuál es su canal para saludarle y enviarle muchos éxitos? Siri, convierte 7000 soles a euros. Se me querían mandar la moto. Ah, Cristian, ¿qué quieres? Paraos sin polo, Cristian, mano. ¿Qué quieres? Que nos saquemos la mierda, ¿ah? 7000 soles peruanos. Equipare a 1683 euros y 50 céntimos. Con eso te compras Lima. Metieron la mano al mouse y apostaron por algo. Mano, no sabía que el Sony peruano existía. ¿Sabes a quién es Sony? Ay, Dios. ¿Cómo que el Sony peruano? ¿No sabes quién es? Para la gente que no entiende. Ah, sí sabe. Sí sabe. Sí que es, brother. Sí que es. ¿Sí que es o no? En verdad, bueno, sí. Se parece un poco. A ver. A ver. Gran similitud de repente no hay. ¿Cómo que no? Se parece un poco. Oye, ¿por qué es alguien de Sony? Hermano, es el Sony peruano. Peruano. ¡Gol! Hostia, qué curioso no ese juego, ¿no? O sea, saca una carta y saca otra. El que tenga más gana. Es como azar por completo. Qué locura, ¿eh? Un saludo para el gordo. terrible fail caída de shira oficial y es que los peruanos son muy ludópatas mucho muy ludópatas brother se la caía encima de la silla bar amarilla ay 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 qué pasó hola recordadísimo bidón de agua que se derrama en el set up el gordo sin tetas si le metí tremendo terror no mano mano mi cerro tiene para una semana para beber ducharse y lavar la llama a ver el andy no se ríe por si lo funan brother el andy no sabe si reír o qué hacer bro el andy se queda quieto por si acaso pero el de king león es más épico si yo le voy a mi king a mi king león si claro como fail del año bueno si pues a ver si quieres calificar como fail fail si lo que le hicieron al king león es un fail del año total o sea literalmente lo cagaron al gordo si cagaron a mi causa al sony lo cagaron lo cagaron y 60% si si obvio 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 mi causa al mox de ramando aunque el de mox también está bueno y el último es el clip del año a ver estaba borrachazo esto de acá de entrada no los va a entender porque si no conoce a flox no lo va a entender no el de fierro de rampage y bigot puede ser que si y no soy túnico vivo de repente y al que le caiga la flecha eso si chupando pura chena necesitaba agüita para regular sé por si lo clip del año moto moto de flox moto moto o de repente se lo entiende es que la risa de king de hoy es muy contagiosa este no es el mismo no este no es el king león este es otro pero se hace mucho porque en peru siempre son iguales es que me salen decididas las cosas claro pero dice brother en que chucha estás? sin tono pitugo cuando es gordo feo y conero El Gabi mi recontra funadazo Bueno, no te creo No entiendo Voy a atenderle, dije ¿Qué ha dicho bro? ¿Qué chucha está? ¿Cómo ha dicho? Ni calando le pusieron tu voz, mano ¿Qué ha dicho realmente? ¿Qué chucha está? ¿No? Algo así ¿Cómo dijo? ¿Qué chucha está? Algo así Yo le entendí chucha o algo Este día más entendí Mano, en Perú son muy funables Alzo, yo soy más funable De pituco ¡Qué buena! ¡Broder! ¡Qué buen! Tremenda Gampi, bien rico Soy tu único viewer No, ¿en serio? ¿Esto es lo del menudo de Soy tu único viewer? ¿En serio? Lady G Hola Val Soy tu único espectador Durante años he estado creando cuentas falsas Para que creas que tienes una audiencia grande Ahora voy a mandarte mensajes De todas mis cuentas Para que veas que es verdad ¿Rollywood? Gracias por esos 100 delixir Te lo agradezco mucho ¿100 delixir? ¿También es una cuenta falsa? Este lo había visto Este... Se lo creyó Mis mobs también son cuentas falsas No, no El clip no lo había visto Pero conocía el meme Pero me lo habían hecho Malditos peruanos Yo creo que es la única streamer Que se creyó esa broma ¿Qué tipo tú también? Sí, ¿no? Hola Rodrigo Soy tu único viewer Desde hace mucho tiempo Se lo comenzaron así Ahora te escribo este mensaje De todas mis cuentas Mauricio Hernández Tú también La Vivi Tú también Asumar Isma Tú también Oscar Manu Tú también ¿Va a llorar? ¿Qué güey? ¿Ya vas a llorar? ¿Ya vas a llorar güey? Si lloraba era clip Del año Y finalmente Al que le caiga la flecha Le gusta Algo que no puedo decir Porque me banean ¿La Gampi? Ya, quédense quietos Si le cae la flecha Le gusta el pene O sea, la Gampi Al que le caiga la flecha Le gusta el pene Duro, duro, duro ¿Le cayó a mi frentón? Ahí, a Vox Al que le caiga la flecha Le gusta el pene Duro, duro, duro Sí, ¿no? Ah, a Vox Están flojitos Los clips del año Están flojitos ¿A quién votamos, bro? A mí no me cayó A mí no me cayó Le cayó a Vox Te gusta la Gampi igual ¿Qué? Le cayó a Vox Pero claro, no se entiende No se entiende Para no ser que tengas el contexto Divertido Siempre es divertido Ver a mi causa El Saint Dale like, comenta Suscríbete también a Twitch A tirarme el premio a la cara Y nos vemos en los siguientes vídeos Se despido, Rodrigo Quesada Pa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!